continuamos con nuestras recetas especiales del día de los muertos y algo que no debe faltar también en el altar como una ofrenda son los whisky les cocidos y la malanga cocida miren nada más es lo que vamos a cocinar el día de hoy chiquil o chiquil chema miren acompáñenos entonces hasta el final de este vídeo y que vamos a necesitar para preparar esta receta que no debe de faltar como ofrenda en los altares para el día de muertos pues whisky chima es una variedad que tiene espina ustedes miren si se dan cuenta de estos son bien espinosos y están bien sazones eso quiere decir que al momento de cocinarlos saldrán secos verdad así mismo el ojo malanga alur le dicen algunos dan distintos nombres tiene este tubérculo así que entonces a preparar whisky les cocidos y malanga cocida bueno procedemos entonces a hacer lo primero lavar nuestros whisky es nuestro esquema aquí en coban se cosecha una gran variedad de whisky les criollos también nuestro ojo o nuestra malanga procedemos a lavar porque trae tierra fue sacado bajo la tierra como conocen ustedes a este tubérculo en sus comunidades tanto en algún idioma materno maya o en castellano algunas personas cocinan la malanga así nada más con cáscara hasta que cuando se cocine ya se le quita la casca pero hoy vamos a pelar la de una vez no sé ustedes pero a mí el uso o la malanga es uno de mis tubérculos favoritos voy al mercado y busco una señora que está vendiendo me compro uno de mis cinco quetzales y ahí mismo me los como son bien deliciosas y porque también nos enseñaron a comerlo verdad aquí en nuestro pueblo este tubérculo lo venden por de libra procedemos entonces a porcionar nuestra malanga con cuidado con la ayuda de una achilla o si no también de esta forma miren ahí está otra forma de consumir la malanga hoy en día muchas personas emprendedoras las venden ya como fritura verdad horneadas entonces también las venden en bolsita las empaquetan y son deliciosas ustedes son alternativas de consumo porque hoy en día no hay que mentirlas los patojos casi no les gusta la comida tradicional pero fritas u horneadas ahí se los comen esos muchachos ya cocida la malanga cambia de color se vuelve como color moradito y ahí están nuestras malangas procedemos entonces a ordenar nuestros guisquiles estamos cocinando chiquil chima o chiquil oj chiquil malang encima del guisquil colocaremos nuestras malangas o nuestro oj en esta oportunidad nosotros estamos cocinando o cociendo el guisquil y la malanga juntas aprovechando el vapor verdad aunque podamos cocinarlo por aparte las abuelitas consumen estos productos únicamente con sal ahí está ahí está procedemos a echar agua con la ayuda de algunas hojas de machán o de plátano procedemos a tapar para atrapar el calor no obstante si usted en casa no tiene a disposición estas hojas puede utilizar algún tipo de plástico o alguna tapadera procedemos entonces a colocar nuestra olla al fuego para que nuestros guisquiles y nuestra malanga se puedan cocinar esperaremos un aproximado de 45 minutos para que se cocine al vapor procedemos entonces a verificar nuestros guisquiles y nuestro ojo o nuestra malanga para ver si ya se cocieron ah bien ustedes y se terminó el agua miren nada más ah si el ojo se coció y el mixtil también ah si miren entonces lo que procede ahorita es degustarlos de esta manera nosotros continuamos rememorando la gastronomía de nuestros abuelos sobre todo aquellos que se nos adelantaron vamos a probar entonces nuestra malanga cocida nuestro ojo miren nada más como queda ustedes uno de mis tuérculos favoritos cabalito de sal déjenme comentarles que también después de haber cocido la malanga ustedes lo pueden dorar en el comal o en algún sartencito a bajo fuego o a fuego bajo para dorarlos ustedes es otra delicia y es otra técnica culinaria ancestral vamos a probar el chima miren delicioso el whisky a esto le decimos po luna como la luna y es lo más delicioso que hay nos peleábamos nosotros cuando nos daban whisky si se dan cuenta son recetas sencillas pero eso sí tiene un alto valor nutritivo el whisky cocido buenísimo para una dieta la malanga o loj también nos ayuda a recuperarnos aquella persona pues que de una otra manera está convalesciente démosle este tipo de de productos y van a ver que se va a recuperar de esta manera entonces le hemos llevado a usted otra receta para recordar a nuestros abuelos nuestros padres nuestros familiares que se nos adelantaron y colocar esta ofrenda para el día 2 de noviembre somos saberes y sabores ancestrales GT gracias por el apoyo que nos han mostrado eso nos motiva a seguir adelante buen provecho gracias por el día 2 de noviembre gracias por el día 2 de noviembre gracias por el día 2 de noviembre